Escúchalo de voz, una dulce voz, cantándole al niño una bella flor. Salve reina y madre, canta por favor, al niño que llora tu linda canción. Al niño que llora tu linda canción. Salve reina y madre, canta por favor, al niño que llora tu linda canción. Salve reina y madre, canta por favor, al niño que llora tu linda canción. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, canta por favor, al niño que llora tu linda canción. Deja en mi del cielo, la mar de la luz, hoy todo es alegría, hoy todo es amor. Cantemos cielito lindo, cantemos al niño Dios. Ay, 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 vienen cantando. Los pastorcitos buenos ya, reina y del cielo están adorando. En un pece, mi humilde, mi niño lindo, tú estás llorando. La Virgen te consuela, los pastorcitos buenos ya, reina y del cielo están adorando. Ay, 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 vienen cantando. Los pastorcitos buenos ya, reina y del cielo están adorando. Con tus ojitos bellos, me llorando, con tus ojitos bellos y lido, tú estás mirando. Todos los niños buenos que en el pesebre te están cantando. Ay, 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 vienen cantando. Los pastorcitos buenos ya, reina y del cielo están adorando. ¡Gracias!